otro hueso, o sea que tiene entonces la inserción del cuerpo muscular y del tendón muscular y también recibe la inserción, o sea, de partes que lo sostienen al hueso en su lugar que son ligamentos, ¿cierto? los ligamentos son, especialmente en las articulaciones son los que sirven para sostener el hueso en su lugar acá por ejemplo, el ligamento que une el hueso, el extremo este de la clavícula con el esternón digamos, une, lo sostiene en su lugar, para que no se salga del lugar bueno, lo mismo pasa con el ligamento que une, que son varios, digamos, que une a la clavícula con el homóplato bueno, y con esto dejamos descripto ya la clavícula o sea, hemos visto la clavícula ahora vamos a pasar al hueso que sigue, que es el homóplato el homóplato, digamos que la gente lo conoce como la paleta, ¿cierto? o también se llama escápula es un hueso que tiene una forma de un triángulo bueno, ya se lo he dejado bastante para que lo anoten al nombre y pasamos a la descripción del hueso bueno, este, acá yo tengo una clavícula esta clavícula es una clavícula del lado derecho y se encuentra ahí, ubicada acá, en esta parte si fuera mía, estaría ahí bueno, entonces, la descripción del hueso este es que es un hueso, digamos, aplanado, ¿no? plano una ligera forma, digamos, cóncava como hundida, digamos que esa parte de cóncava es la que va para pegada en el tórax en realidad la clavícula no se sostiene para nada en el tórax está libre, circula libremente y tiene la cara esta, digamos, del triángulo que se domina la cara anterior que es la cara que está para adelante, ¿no? que es la que va pegada al tórax que tiene, se puede notar bien las deformaciones que tienen producidas por la inserción o lo que se pega dentro del músculo que es el músculo, digamos, anterior que se llama, bueno, subescapular está debajo de la escápula, ¿no? o debajo de los músculos bueno, este músculo, es un poderoso músculo el cuerpo se pega acá y el tendón sale para este lado y termina en otro hueso para moverlo, ¿no? bueno, en la parte de atrás, digamos, de la escápula podemos ver claramente que hay una especie de elevación elevación que divide a la cara en dos partes una cara superior y otra cara inferior y otra cara inferior la cara superior, como está por encima de la espina el homoplata se llama supraespinosa y la cara inferior se llama infraespinosa o por debajo en las dos se insertan o se se adhieren músculos que tienen el mismo nombre es el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso bueno la espina del homoplata entonces sirve también para relacionarse con la clavícula que habíamos hablado anteriormente pero en este caso digamos le falta una parte acá que se ha caído, ¿no? una parte de es más largo esta parte que falta digamos que se llama acromion se los nombro porque es muy importante el acromion porque es como un techito que tiene como un alero que tiene y ese alero digamos es responsable del manguito rotador de la lesión del manguito rotador ¿por qué? porque cuando el el número se eleva así choca con el alero ese y provoca lesiones en los tendones y todo que pasan por ahí bueno entonces la escápula este triángulo tiene el ángulo más importante de triángulo que son tres ángulos ¿no es cierto? es el que está acá del lado digamos de afuera sería, ¿no? yo la pongo así acá en la espalda digamos que da para el lado de afuera ¿por qué? porque ustedes pueden ver aquí en este ángulo una como una cavidad como una cavidad así bien redondeada ¿no? que normalmente está cubierta por un cartílago que es como un plástico muy suavecito muy bueno esta es superficie se llama superficie articular ¿no es cierto? porque sirve para articularse con el hueso húmero para formar la articulación del hombro bueno y después tenemos el otro extremo de acá abajo donde también salen algunos músculos el otro extremo de acá arriba bueno y acá en esta parte que hay como un pico así también sirve este pico para en donde se insertan tendones y también tendones que salen de los músculos ¿no? de alguno bueno y se llama apófisis coracoides bueno y eso es todo lo que voy a decir de la clavícula entonces ya vimos no el el homoplato perdón este era el homoplato homoplato o o también como es paleta o escápula entonces vimos el homoplato y ahora pasamos al siguiente el siguiente el siguiente el hueso que vamos a tratar es el húmero si no lo anotaron todavía ahí se los muestro de nuevo para que lo anoten creo que se ve bien ¿no? perfectamente por lo menos yo lo puedo ver acá el húmero el húmero entonces es este este es el número del lado derecho del paciente de un de este esqueleto y correspondería digamos a esta zona ahí iría o sea corresponde a la parte que va desde el hombro hasta el codo y esa parte se llama brazo ¿no es cierto? en medicina se llama brazo este antebrazo de la muñeca al codo y del codo al hombro brazo bueno o sea que es el único hueso que forma el brazo ¿no? bueno podemos ver que es un es un hueso alargado que parece un palo digamos tiene por lo tanto para describirlo tiene una parte extrema que va para arriba o superior digamos un extremo superior un extremo que va para abajo o inferior digamos bueno el extremo superior como pueden observar es una bola tiene forma de bola